Bendiciones a todos, espero estar más bendecidos de lo que esperaban a estas alturas del año. Yo creo que están de acuerdo conmigo en recordar que Dios es muy bueno y que Él es fiel. Yo así lo he visto y Él siempre ha cumplido sus promesas, así que solo quería recordar eso porque yo creo que es importante serlo. Me han preguntado de los guitarristas que han pasado en las bandas de Marcos. Han preguntado por Jorge Fad, han preguntado por Luis Oaponte, por Rogelio González. Entonces cuando sale Jerry West, Rogelio llega y Él gira con Marcos y trabaja en algunas grabaciones. En el álbum de Zona 7, Él grabó una canción porque creo que Él andaba haciendo, no me acuerdo qué álbum andaba haciendo, pero Él andaba en Houston. Entonces dije, graban una y grabó en una canción, El que ama tu alma, creo que se llama esa canción. Pero Rogelio había grabado desde adolescente. Él grabó los álbumes de Alas de Águilas, la banda de César Garza. Y hasta el día de hoy sigue produciendo, grabando, mezclando, increíble un ingeniero de mezcla. Pero entonces llegan Wiso y llega Holger. Wiso es el primero creo que llega por recomendación de Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez es un ingeniero de mezcla impresionante desde hace años, puertorriqueño. Y yo me acuerdo la primera vez que fuimos a Puerto Rico, la inmensidad de talento que había ahí. Era en 1994, yo fui con Marcos allá. Me acuerdo que ahí es la primera vez que escuché Por Conocerte de Marcos Vidal, que después Rojo grabamos. Por conocerte, conocerte. Él la cantó en un taller que él dio y yo fui a ese taller. Pero había tanto músico impresionante ahí. Pero Wiso, talentosísimo en grabaciones, tocando en vivo, muy versátil. Entonces él llega y hace parte de varias grabaciones. Holger también llega. Él llegó por Sana Nuestra Tierra. Hubo dos canciones que David Ray escribió junto con Holger, que está en ese álbum. Que es Primer Amor y Uff, se me olvidó la otra. Se me olvidó. Pero por esas dos canciones, los demos que él hizo y David Ray recomendándolo. David Ray, cuñado de Jorge Santos, que hacía muchas grabaciones y ahora es un ingeniero de masterización. Es como llega eso. Entonces se invita a Holger y hay un clic increíble, como también había habido con Wiso. Algunos se han preguntado, hey, ¿por qué ninguno de ellos fueron invitados al 25 conmemorativo? Yo nunca pregunté honestamente, pero para mí la respuesta más sencilla es porque ellos no eran parte de la banda que giraba de Marcos. Se invitaron a ellos a grabaciones, pero era todo, eran parte de la grabación y luego ya no giraban más. Puede ser que por eso nunca pregunté honestamente. Pero entonces ellos eran parte de esas grabaciones. Los dos increíbles músicos versátiles siguen trabajando en sesiones de grabación. Yo trabajo mucho junto con Holger. Holger me ha ayudado en grabaciones que yo hago, en cosas de rojo. Y seguimos en contacto simplemente por amistad. De hecho, hace poquito nos hablamos y texteamos. Wiso sigue en contacto y sigue trabajando cosas increíbles. Así que algo que aprendí yo mucho de ellos y yo creo que nos sirve a los músicos es cómo ellos piensan como productor y agregan a la canción lo que la canción necesita. Ellos pueden tocar mucho más de lo que tocan. Podrían sacar más del virtuosismo, pero ellos siempre trabajan para lo que la canción necesita y tiene un sonido impresionante. Ellos pueden tocar cosas con feel de los setentas hasta lo más moderno con revers y pedales y lo que le llaman worship. Ellos pueden tocar de todo. Es algo que me impresiona mucho de ellos. Me han preguntado de la grabación de Alabadle. Y algunos creen que esa es la primera grabación que hice con Marcos y no es así. La primera grabación que yo toqué de Marcos fue poderoso. Pero fue chistoso porque en 1993 cuando se grabó eso en vivo, yo no era el bajista, ¿no? Luis Chisín era el bajista. Yo vivía en Ciudad de México y yo me acuerdo de estar en la grabación en vivo. Yo estaba porque venía de la escuela y ya había comenzado los eventos de esa tarde en el Congreso. Entonces me tocó allá súper arriba en el auditorio. Creo que es como para cinco o seis mil personas, no me acuerdo. Yo estaba súper arriba, pero ahí estábamos cantando todos la grabación de Poderoso. Eso fue en agosto del 93. Yo no sabía que en enero del 94 yo iba a estar en el estudio rehaciendo algunas canciones y grabando, ¿no? Otra vez la gracia de Dios. Entonces, llego al estudio. Llegamos de Tegucigalpa, que era el primer lugar donde yo toqué con Marcos. Entonces, llego a Durango y al otro día tenía que ir al estudio porque íbamos a grabar bajo, ¿de qué? De Poderoso. Entonces yo entro, me acuerdo de entrar a la oficina de Juan Salinas y la portada ya estaba ahí. Ahí decía los créditos y bajo Luis Chisín y toda la cosa. Entonces, yo dije, voy a grabar, pero no importa, vamos a darle con todo, ¿no? Entonces, cuando empieza, Cuálo está de ingeniero. Marcos no estaba en la sesión. Randall me acuerdo que estaba ahí. Entonces, Cuálo le digo, ¿y qué hacemos? Dice, toca lo que quieras. No hay video, entonces puedes tocar lo que quieras. Entonces, yo le dije, toca lo que hay y por alguna razón ya habían borrado lo de las canciones que querían que yo reemplazara, ya habían quitado el bajo. Entonces, no había mucho que escuchar, más que lo que yo me acordaba del Congreso y lo poco que tocamos en Tegucigalpa de eso, porque ya hemos tocado Poderoso. Y entonces, ahí es donde, en Tegucigalpa, quiero yo pensar, estoy casi seguro que es cuando salgo con él. Igual cuando Marcos canta, hay poder, hay poder, poder, sin igual poder. Yo no sabía lo que había tocado Luis, pero entonces yo rehice todas las canciones del lado A, cuando eran cassettes. Y después hice los doblajes de las siguientes canciones. Digo, no doblajes, pero a veces en cualquier grabación en vivo de repente es un dedazo o nos equivocamos en una nota. Bueno, en ese caso era Luis Yicín que tocó. Entonces, si hubo alguna nota que corregir, entonces corregí eso. Pero entonces, todo el lado A de ese álbum, creo que, creo que Cristo es mi Señor, no. Todas las rápidas entonces fueron, ¿no? Y luego corregí cositas. Es que a mí me tocó tocar. Pero lo que yo quiero con estos videos es nada más recordarles. Ahí en el círculo de amigos que tienen en la iglesia, en lo que estén componiendo, en lo que estén ensayando, anímense unos a otros para estar siempre mejorando, estar tocando diferentes estilos, estar tocando cosas de lo más nuevo, hasta cosas viejas, hasta cosas en inglés que hay de otros cantantes, y estar creciendo, porque ahí vas a encontrar tu huizo, tu holger, tus cuates, y aún si no llegan en el tiempo que tú crees, siempre va a ayudar crecer juntos a esa musicalidad. Así que es todo por ahora. Con todo el corazón deseo que Dios les siga hablando, que Dios les siga bendiciendo. Búsquenlo con todo el corazón y enfóquense en conocerle. Eso es lo más importante que hay en la vida. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga.